Muy buen día a todos ustedes chicos y sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje que ya hace bastante tiempo que sabíamos de su existencia Pero que no había tenido la posibilidad ni los medios de poder traer un video en plan análisis En plan demostración de lo que era capaz este personaje Nos estamos remontando por ahí a las fechas decembrinas del año pasado Donde se publicó una imagen mediante las redes sociales No recuerdo ahora mismo si fue por Facebook o fue por Twitter Era una imagen en plan postal con una atmósfera así nevada Donde podíamos observar algunos personajes de esta misma temática Por ahí podíamos ver a la carnívora Yeti, me parece que también a la tropa ártica Y dentro de todos estos podíamos observar justo al centro una variante de la categoría de las rosas Estamos hablando acerca de la rosa de hielo Un personaje que definitivamente iba a tener su impacto bastante interesante en el juego Y que hasta hace unas semanas lo dimos por hecho Lo vimos por ahí en algunas que otras escenas de algunos videos Muy muy escondido el personaje Pero bien, esto sucedió hace apenas unos días Durante la transmisión de Plantas contra Zombies Dentro de la cual, por plena suerte Les toca el personaje en un sobrecito de estos de 75 mil monedas Nada más desbloquearlo, corren directamente al camerino de personajes A hacer el cambio y vaya, a probarlo instantáneamente Debo decir que el personaje tiene un potencial bastante bueno Es interesante las características que tiene Y la primera característica que podemos observar del personaje Y que nos dan a conocer Es que va a tener la capacidad de generar disparos recargada Ustedes ya saben perfectamente cómo funciona esto Simplemente dejar el gatillo presionado Comienza a cargar la energía Y termina disparando un impacto con muchísimo más daño de lo normal ¿Cuál es la característica de este disparo? Bueno, pues podemos observar que en el disparo de ejemplo Genera un daño de 50 de impacto directo Además de generar el efecto de congelado instantáneamente Creo que esto es bastante bueno Ya que además de generar este efecto de congelado instantáneo Genera daño en área Eso, wow, creo que ya es una completa locura Van a verlo ustedes en el ejemplo una vez más El impacto que se genera hacia el zombie que tiene la cubeta en la cabeza Él es el que recibe el daño Él es el que recibe los 50 Sin embargo, el zombie que venía al lado de él Termina muerto simplemente por el efecto del daño en área Digamos que el zombie en el cual impacta Aguanta los 50 de daño No muere, no es suficiente para matarlo Pero el daño en área termina matando al que venía a un lado Ya que era un zombie normal Un zombie de estos abrigos pardos normalitos Pero lo que podemos observar Que el que tiene la cabeza en la cubeta Que sobrevive al daño Se congela instantáneamente Quiere decir que no es necesario tirarle los 4 o 5 disparos Como normalmente es Para poder comenzar a generar este efecto de congelado Así que chicos Debo decir que el personaje está inspirado en el control de masas En esto de tener el tiempo con sus habilidades Convertir en cabra Salirse de una batalla mediante su habilidad de invisibilidad Y además ahora sumándole a esta variante El poder congelar enemigos en área Creo que va a ser un personaje bastante fuerte Para modalidades de objetivo Donde te encuentres 2, 3 o más enemigos juntos Un disparo de estos que termine dejando congelados a todos Creo que será bastante interesante de ver Así que chicos Simplemente eso Sus habilidades como es obvio No cambian El personaje tiene una capacidad De 20 disparos inicial O sea el personaje está recién desbloqueado No tiene habilidades extra No tiene mejoras Y ya cuenta con una capacidad De 20 disparos helados Lo cual creo que Es bastante, bastante bien Así que chicos Nada Dejarme por los comentarios ¿Cuál es tu opinión de este personaje? Considero que será Muchísimo mejor que la rosa clásica Eso es más que claro Y nada Yo me despido como siempre Un enorme saludo para todos ustedes Y recuerden que los estaré viendo Hasta el día de mañana O en algún nuevo video Nos vemos después Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!